Cumple el sueño de tu boda o tus 15 años. Si quieres que tu evento sea recordado como de película, llámanos al 646-120-5971. Nosotros lo hacemos posible. Tenemos paquetes desde $4,000 en video y desde $3,500 en fotografía. Búscanos en Facebook. FV Producciones, produciendo sueños. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes el día de hoy. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión más de su noticiero 3033.tv. Como todos los días, para mí es un verdadero placer estar de nuevo a cuenta con ustedes. Iniciamos con la información del día de hoy, 6 de junio del 2012. Red Ciudadana organizó debate político entre los candidatos a diputados por el tercer distrito. Uno de los puntos más importantes fue la reforma laboral. En este tema, la candidata Lisbeth Mata Lozano específicamente habló de formas de confrontación que faciliten el acceso al mercado laboral, periodos de prueba, contratos de capacitación inicial y trabajos de temporada. Propuestas específicas, nuevas formas de contratación que faciliten el acceso al mercado laboral, como los periodos de prueba, contratos de capacitación inicial, trabajo de temporada y la supresión de escalafón ciego por antigüedad. Eliminar la cláusula de destrucción por separación al considerar que es anticonstitucional. Va contra el derecho al trabajo, al de asociación y a los derechos fundamentales de libertad sindical. Y Ana María Fuentes Díaz, candidata por el movimiento progresista, propuso en el tema de la reforma laboral la sustitución de las juntas de arbitraje con juzgados de lo laboral y la democratización de los sindicatos. Sacando de la esfera del Poder Ejecutivo la impartición de justicia en esta materia para llevarlas al ámbito del Poder Judicial. La democratización de los sindicatos, eso es otra de las propuestas. La eliminación de la toma de notas garantizar el derecho de la libre asociación. La eliminación de la cláusula de exclusión. La realización de programas permanentes de capacitación en las empresas. Asimismo, promoveremos normal la transparencia en el manejo de los recursos de los sindicatos. Y Fernando García Zamano, por Nueva Alianza, en su réplica mencionó que no solo el PRI fue el responsable, que la reforma laboral no se haya dado, acusando así también al PAN y al PRD. Para reformar la Ley Federal del Trabajo, en la cual se permitan los contratos laborales por tiempo determinado y por hora, lo cual va a permitir la contratación de jóvenes, de mujeres, de estudiantes, de madres volteras. Necesitamos impulsar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo para permitir contratos laborales por tiempo determinado y por hora. Siguiendo con más información de carácter política ante los hechos, en donde Vicente Fox, expresidente de la República, y Manuel Espino, expresidente de Acción Nacional a nivel nacional, invitaban a la ciudadanía a dar su voto por quien encabece las encuestas, siendo en este caso, en su mayoría, las de Enrique Peña Nieto. Alejandro Campoico Barrubio es presidente del PAN, quien en Senada manifestó de que de ninguna manera perjudica a Acción Nacional en estas elecciones estos argumentos. Yo no creo que Vicente Fox y Manuel Espino tengan muchos seguidores en el PAN, independientemente de que nosotros lo apoyamos como candidato a la presidencia de la República y lo hicimos presidente. Bueno, pues eso habla también de que el compromiso nunca estuvo al 100% con nosotros. Y eso es también un personal de respeto, aunque no estamos de acuerdo. El voto útil no creo que sea la forma en la que se va a hacer el llamado para hacerlo. El voto útil no es eso, el voto útil no es apoyar al puntero, sino que apoyar a quien mejor nos pueda convenir a los mexicanos. Y bien, nosotros regresamos con más información después de este breve espacio comercial. Quédense con nosotros. Antes de que él llegara, mi vida estaba completa. En tus manos está ponerle un alto al cáncer de mama. Y tú, ¿podrías vivir a medias? Siguiendo con más información después de este breve espacio comercial. Si eres hombre o mujer y tienes de 19 a 35 años y tienes la vocación de servir, esto te puede interesar. La Academia de Seguridad Pública del Estado está buscando 50 nuevos policías municipales para Ensenada. Mujeres entre la edad de 19 a 35 años que tengan su bachillerato ya concluido, que no cuenten con antecedentes penales en México ni en el extranjero, que gocen de una buena salud, buena reputación, que tengan el espíritu de servicio, una residencia mínima del Estado de 5 años y una estatura mínima en hombres de 1.65 y en mujeres 1.60. Aquí también otro requisito es que no cuenten con actuajes antisociales que sean visibles portando el uniforme o con accesorios en perforaciones cutáneas también visibles portando el uniforme. Las personas que cumplan con todos los requisitos serán atendidas en las oficinas de reclutamiento. Aquí en Ensenada estamos en el edificio CAMP de Boulevard Producción Sartice, número 6474 y estamos ateniéndolos para que estas personas estén sometidas a un proceso de selección donde se les van a llevar a cabo evaluaciones e investigaciones para determinar si las personas cumplen con el perfil que se requiere para la corporación. Y la Procuraduría General de Justicia del Estado, Zona Ensenada, da la clausura del taller de mediación con el grupo de jóvenes Sembrando la Paz, esto con el fin de que sean difusores a través de la cultura de la paz en su comunidad. Y tras la reforma al Código Penal para establecer el feminicidio como un delito, la subprocuradora en Ensenada Lidia Gallegos indicó que en el municipio se han cometido pocos asesinatos en contra de mujeres, resaltando que ninguno ha sido feminicidio. No pues de acuerdo, de hecho ya está legislado, ya está aprobado, entonces obviamente nosotros como institución tenemos que apoyar, nos rige la legislación, en este caso el Código de Justos Penales y el Código Penal, es nuestro libro fundamental para impartir justicia. No tengo exactamente la cantidad, pero en Ensenada ha habido homicidios de mujeres, pero son mínimos. ¿Se han dado homicidios en Ensenada que tengan que ver por el género? No, no. No, no, ha sido otro tipo de situaciones. Bien, esta fue la información más relevante del día de hoy, muchas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en su noticiero 3033.tv. Se despide su servidor, Sabdiel Vega, que pase usted un excelente día. Hasta la próxima.